Así quedó el vehículo Plaka ZAE4544, cuando su conductor aparentemente perdió el control del automóvil por hablar por el celular. El susto no solo fue para ella, sino también para el empleado Víctor Itza, quien se encontraba realizando reparaciones a la escarera eléctrica cuando se impactó el automóvil. Además hubo otra persona que también se llevó un susto, pues cuando el automóvil se impactó en el sitio, él subía por las escaleras. Por fortuna no hubieron lesionados y el siniestro fue atendido por la unidad 303 y 5852 de la SSP para deslindar responsabilidades.